Muy bien, Smut. He notado que has puesto todo tu empeño al construir esta casa. Antes he sido constructor. He construido muchos monumentos. Nos parecemos a ti. Sí. Construimos un mundo al que en algún momento debimos abandonar. Una noticia importante. Siempre esas noticias tienen relación con la muerte. ¿Es así? Sí, es cierto. Sí. El tercer Amenhotep se fue al oeste y ahora el Amenhotep IV ha llegado al poder. Cuando estábamos vaciando la carga de pan y de comida, lo oímos de los soldados. El trono siempre va a ser el mismo. Solo cambia la gente que designan para que lo ocupe. Un día el primer Amenhotep. Otro día el segundo. Luego el tercero. Y ahora Amenhotep IV. Yo lo vi cuando era niño. Creo que es mejor que todos los demás. ¿Lo oyes, Smut? El tercer Amenhotep también dejó su casa y se fue. De hecho, a ver el otro video se fue. ¿Comparación? La ciudad de Guadalupe No, no, no. 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 No, no, no.